¡Buenos días! Por aquí unos que nos vamos a rehabilitación y otros... ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vais, Oscar? Al cole. ¿Al cole? ¿Y mamá dónde va? Al médico. ¡Al médico! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bolita! ¡Hola, tío guapo! ¡Hola! Os voy a enseñar una cosa que os vais a morir. ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, estos pies que me los como! ¡Mira sus converse! ¡Mira las converse! ¡Qué chulito este niño! ¡Pero qué pies más bonitos! ¡Tío bonito! ¡Qué pies más bonitos tienes! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a darle un beso a Oscar? Venga, vamos a darle un beso a Oscar. Vamos a darle un beso a Oscar, papá. ¡Hola! ¡Uy, me gusta la cabeza! ¿Las llevaba él? ¿Las del coche? ¿Nos das un besito? ¡No! ¡Uy, por favor! Mira, te doy un besito. ¡Ay, muy bien! Gracias. Mira. Un besito. A ver cómo me das un besito. Pásatelo bien en el cole, ¿vale, mi amor? ¿Eh? Sí. Sí. Y juegas mucho y cantas mucho, ¿vale? Canto. Vale. Y que te... Canto. Vas a cantar. ¿Qué vas a cantar? ¿El tallarín? El tallarín. Vale. Y... Vale. Y luego vamos a buscarte Héctor y yo, ¿vale? Sí. Vale. Pero esto va a llevar al médico. Sí, vamos a ir al médico, pero no está malito, cariño. Solamente vamos a ir al médico para que le digan, ¡qué bueno estás! ¿Vale? Pero no le van a mandar medicina. No. No, porque está bueno. No, no. Está bueno. Ya no tiene pupa, Héctor. ¿A que no? No. Vale. ¡Adiós! Oye, papá, que a ti no te he dado beso. Es verdad. No, era así. ¡Mua! ¡Mua! Mi chico. ¡Qué rabia, Jolines! Pero bueno, ahora le toca currar, así que no nos queda otra que despertarle. Mi chico, pobrecito. ¿Os acordáis que os he enseñado las Converse? Que hace un poco de frío para ellas. Pero... Es que no sabía dónde había dejado las otras. Y... Montando el carro... ¡Tarán! Es que... Es que tela... Es que tela marinera donde dejó las cosas. Os tengo que pedir ayuda, chicas. A ver si me lo podéis dejar en comentarios, por si. Porque... Con Héctor estoy viviendo muchas cosas que no vivía con... O en Oscar. Y resulta que ahora está súper estreñido. Súper, súper, súper estreñido. Muchísimo. Y... Y además es que se pone a llorar cuando... Cuando quiere hacer caca se pone a llorar porque no puede. Y... Y tiene el culillo fatal. Porque... Pues si hay que apretar o lo que sea, pues... Le duele mucho. Entonces... Lo que estoy haciendo es... En el puré... Y en la papilla de frutas... Echarle un chorritín de aceite virgen extra crudo. Que era un remedio de mi abuela. Pero... No estoy viendo mucha cosilla. Mucha mejoría. Y lo que hice ayer es que la papilla de frutas fuera solamente de... Le hice una naranja, dos galletas María y... Y luego en crudo el chorritín este de aceite. Para ver si así y tal. Y bueno, a ver... Ha hecho un poquitín pero muy duro también y se queja mucho y tal. Entonces... Algún truqui tenéis. Y... Y voy probando porque pobrete es que me da una pena. Cuando se pone a hacer caca y llora. ¡Buenos días! ¿Qué ha pasado? ¿El coqui dónde vamos? ¡Gracias! Menudo ceporro que está hecho. ¿Qué ceporro por favor? Pero si es que... Como se acaba de despertar... Pues... Ha dicho... Mira, me vais a perdonar. Pero es que yo me acabo de despertar. Y a mí... O me das un café. O paso de... De hacer ejercicio. Así que le ha costado un montón. Pero luego cuando se ha soltado... Ha trabajado fenomenal. Fenomenal. De hecho el fisio ha estado muy contento. Dice que le ve mucho más suelto. Y es verdad que está muchísimo más suelto. Pero claro, cuando vamos a despertar... Pues no podemos pedirle pedazos al olmo. ¿Tú has sido un poco ceporro? ¿Tú? ¡Ceporro! 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 ¡Ceporrote tú! ¡Que no has querido trabajar! ¡Que no has querido trabajar tú! ¡Que no, que no, que no! Bueno, luego ya sí. Pero al principio has dicho... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Al principio has dicho que trabaje otro... ¿Eh? Mirad qué casa tengo. Madre mía. Podría estar recogiendo la casa mañana y noche. Y da igual. Parece que todos los días pasa un huracán. Si es que madre mía, cogí todo, todo. Desde que paso por todas las habitaciones y os asustaríais, ¿eh? Porque es que está todo manga por hombro. Así que ahora tengo una horita hasta que voy a recoger a Oscar. Y hoy, que no tengo nada, en esa horita voy a aprovechar y voy a dejarla casada igual. Porque es que esta tarde va a llegar Oscar y va a hacer fa, 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 fa. Todo manga por hombro. Así que nada. Voy a recoger y hacer la comida. Hombre, ahora esto es otra cosa, ¿no? En una hora he dejado hecha la comida. Bueno, he cocido quinoa, pero es que tengo un montón de cosillas por ahí que luego... A Oscar le haré quinoa con un huevito, que le encanta, y con tomate. Como si fuera arroz con tomate, pero quinoa. Y yo nosotros luego os lo enseño. Que haré, no sé, un salteadito o algo. Que es como muy apañado y muy recurrido. Pero, en una hora he hecho la comida. He recogido toda la casa. Me falta la cocina, que está un poquitín de aquella manera. He cambiado las sábanas de nuestra habitación. Porque Héctor se ha hecho pis en mi cama. Y he cambiado las sábanas de la habitación de Oscar, porque a Oscar también se le ha salido el pis. Entonces, hoy ha sido un día de pis. Y también está puesta la lavadora. Así que, vamos, en una hora he hecho como dice Sebas. Dice, cuando te pones en plan demonio de Tazmania, que empieza pum, 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 pum. De una habitación a otra, pum, 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 pum. En una hora todo hecho. Y nos vamos a por Oscar. ¡Tarán! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Oye, cuéntales, ¿qué ha pasado? ¿Que estaba mojado el suelo? Sí. ¿Y qué pasaba con el suelo? Se mojaba. ¿Se mojaba? Oye, mamá. Vamos a comer, ¿vale? No os creáis que he acabado aquí. Que son las... A ver, ¿qué hora es? Son las una y media. Y a las dos y media empieza... Bueno, todos los jueves hay taller en el cole de Oscar, ¿vale? Y yo no he ido nunca. O sea, en el primer trimestre no he ido nunca al taller. Porque, bueno, ha tocado la operación de Meos, de Héctor, todos los médicos, la ortopedia... En fin, me ha pillado pues todos los días como a mata caballo. Y este trimestre que estoy yendo un poquitín más tranquila, pues fui el jueves pasado. Y, bueno, pues como es un colegio, es una casita de niños pública, pues que es muy barata. Me cuesta 50 euros al mes. No me cuesta reconocer que mi niño va a una casa de niños que cuesta 50 euros al mes. Que es lo que ahora mismo, pues a mí me puedo permitir. Y entonces, pues los disfraces y las cositas las hacemos... Las hacen entre las mamis y las profesoras y tal. Y ahora, durante todos los jueves hasta el día 9, estamos haciendo el disfraz de carnavales. Entonces, digamos, ¿qué vas encadenando? Pues disfraz de carnavales con luego el día del padre. Del día del padre pasas al día de la madre. En fin, pues las cositas las vamos haciendo así a manos. Pero es que yo me voy a disfrazar también. Pero pasa, pasa, pasa. Es que yo estoy fatal. Yo estoy fatal. Así que aparte de los disfraces de la madre, de los ojos, también hacemos los disfraces... Pues eso, que estoy fatal. Que me disfrazo. Así que voy a ir grabando trocitos cada vez que vaya yendo. Y así luego en carnavales os enseño cómo ha quedado el disfraz. Porque estamos haciendo una cosa súper chula. Le he echado un poquitín de quinoa al puré porque como tiene fibra y está ahí no tan mal, está haciendo caca tan mal, le cuesta, ¿eh? Le cuesta comerse luego con quinoa. Pero mira, se ha comido ya medio tarro. Venga para adentro. Para adentro. Hoy comemos todos quinoa. Oscar, quinoa con tomate, podías verdes y pollo. Y nosotros salteadito de quinoa. Y yo hamburguesa de soja, me encanta. Adiós. Me voy a hacer disfraces. ¿Quieres ir tú a recortar? No, pero te voy a hacer dinero. Y echarme la siesta. Oye, que me voy a hacer el disfraz de tu hermano. Adiós. ¿Te vas a echar una siesta? Sí. Adiós. Ale, que durmáis bien la siesta. Yo me voy. ¿Y sabéis lo bueno? Que ahora cuando llegue me tomo un cafecito. ¡Ay, qué bien me sienta! Esos largos y media. He comido como los pavos. Y ahora me haré un cafecito cortito y a recortar. Y a recortar y a pintar y a coger el fieltro y a rememorar tres colar. ¡Listo! 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 ¡Manualidades hechas! Aún nos queda, ¿eh? La verdad. Es un poco petardete esto. Pero bueno. Como hay que hacerlos de todas las clases y tal. Así que bueno, pues nada. Ahora llegaré a casita. Ya se habrán despertado de la siesta. Así que ¿sabéis lo que más mejor va de hoy? Que hoy no voy a ver vikingos. Hoy voy a tener una falta con vikingos. Vikingos y mi momento de relax. Que es como sagrado el momento relax de meterme en el sofacito así tranquilamente y tal. Pero bueno. Por un día a la semana no pasa nada. Así que nada, bonito. Es que muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y nada, si os ha gustado nos dais un like. Y si queréis saber un poquito más de nosotros y de nuestro día a día. Suscribiros y le dais a la campanita.